Tanto Frondizi como Aricó van a sostener que no habrá posibilidad de dar a la democracia un desarrollo profundo si las personas no desarrollan en su práctica cotidiana un criterio de bien común. El bien común es algo que no puede... o sea, en todo caso, es la única... Si bien ninguno de los dos van a negar el desarrollo del individualismo, pero va a ser ese individuo que van a pensar, lo van a pensar con el criterio de bien común en el núcleo de su comportamiento. Es un individuo que se conecta con otros, que desarrolla instancias colectivas y que piensa en términos de bien común. No hay una negación del individualismo, sino del individualismo individualista. La sección Sociología de la Universidad de La Plata, como es Juan Jorge Barbero, un libro que vamos a hablar mucho de los municipios de la unidad latinoamericana. Vamos a empezar este bloque. Para no detenernos más, le voy a dar la bienvenida al licenciado en Sociología, Juan Jorge Barbero. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la propuesta, por la invitación. Es un placer estar aquí. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. Perfecto. Bueno, el libro entonces fue editado hace ya un poco más de un año, a fines del 2022, por la editorial rojense Nido de Vacas, que ha hecho un trabajo editorial verdaderamente excelente, con un trabajo de edición y de corrección del texto que realmente le ha elevado muchísimo el nivel de la primera parte del texto. La primera entrega que hice del texto fue muy pulida. Así que, bueno, muy contento con la circulación que ha tenido en todo el año 2023 y que está teniendo en este año 2024. La verdad que una belleza el libro en términos de edición. Y te pregunto, ¿por qué Silvio Frondizi y por qué José Aricó? ¿Y por qué José Aricó? Bueno, lo que pasa es que hay ahí una cuestión muy personal, que es que yo me dediqué en mi formación como sociólogo. Yo tuve como un proceso de especialización en materia de sociología en Argentina. Y en ese contexto, las figuras de Silvio Frondizi y de José Aricó, en estos 30 años que vengo estudiando estos asuntos, se me presentaron como los sociólogos argentinos que se hacían las preguntas más agudas sobre la etapa de la Argentina contemporánea, la etapa contemporánea de nuestro país, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, podríamos decir, en ese periodo de aproximadamente 50 años. ¿Son sociólogos con un pensamiento crítico? Con un pensamiento crítico, vinculados a la tradición marxista de una manera muy fuerte, a lo que podríamos llamar un marxismo crítico, o sea, marxismo crítico porque ambos se van a posicionar de una manera crítica, distante crítica, respecto a la Unión Soviética y al campo socialista, a la Unión Soviética, entonces, bueno, van a intentar dar versiones diferentes de la cultura socialista, democrático-socialista, y bueno, así que... Bien, bien. Perdón, en los años 50, Silvio Frondizi fue titular de Derecho Político acá en la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente. También dictó en los años 60 instituciones de Derecho Público en la Facultad Económica de la UBA. Es decir, que es un tipo presente académicamente en el debate público de las universidades locales. Sí, sí, con muchísima presencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, y antes lo había sido en la Universidad de Tucumán, en la segunda mitad de los años 30, primeros años 40, en lo que se llamó la Atenas Argentina. Se formó ahí un circuito de formación, de transmisión académica importantísima, con exiliados republicanos, etcétera, que recalaron en la Universidad de Tucumán, y el joven Silvio Frondizi formó parte de ese núcleo de personas, hasta el golpe del 43, que hizo que él se viera obligado a dimitir en la universidad, bueno, y a tomar otro camino ya acá en Buenos Aires, ¿no? Así es, y bueno, digamos también para todos los oyentes que este año, en septiembre de este año, se van a cumplir 50 años del asesinato por la AAA hacia Silvio Frondizi. Exacto, exactamente. Es un año especial. Es especial para Silvio Frondizi, sí. Es muy especial. Juan, acá yo tengo el libro, y dice Juan Jorge Barbero, de los municipios a la unidad latinoamericana, como bien decíamos, apuntes sobre Silvio Frondizi. Y José Arico. Y José Arico. Bueno, ahí el título va al meollo de la cuestión. Claro, va directo, sí. Habla de municipios y unidad latinoamericana. Sí. Vayamos al tema de municipios primero. Sí. El municipio entendido como un territorio de construcción, ¿no? Sí, de construcción, exactamente. Un territorio de construcción... Bueno, el libro es una tesis. La tesis que yo defiendo en el libro es que Silvio Frondizi y José Arico, en distintos momentos de su trayectoria, y no recorriendo los mismos caminos dentro de una misma tradición de pensamiento, llegan a conclusiones muy parecidas respecto a la importancia de la dimensión municipal para el desarrollo de lo que podríamos llamar una democracia en profundidad. para salir de una democracia de superficie, que es una democracia... La democracia de superficie es una democracia que empieza y termina casi exclusivamente en el voto, para ingresar en una dimensión que podemos llamar de democracia profunda, donde el voto es la última parte de todo un proceso de intervención de las personas en la vida pública. Y los municipios se presentan como el escenario primero y muy importante, muy fundamental, para que las personas efectivamente se presenten en la vida pública. El espacio territorial para que las personas se presenten en la vida pública y lo hagan en instancias donde el individuo se va a conectar con colectivos sociales. Entonces ahí aparece la conexión del municipio, el individuo y lo colectivo en un ejercicio permanente de retroalimentación. A ver, Silvio Frondizi, por ahí lo podemos tener más claro, porque era nada menos que el hermano de quien fue presidente, de Arturo Frondizi. Ahora, José Aricó, ¿por qué José Aricó? Bueno, José Aricó fue líder de una era cordobés, vamos a empezar por ahí, nacido en la ciudad de Villa María, y desde muy jovencito vinculado al Partido Comunista Argentino, desde la adolescencia vinculado a la parte cultural del Partido Político, primero política, después cultural del Partido Comunista Argentino. Y en el año 63, ya cuando hacía un tiempo que había, que estaba participando en el partido, deciden junto con otros intelectuales, entre ellos Juan Carlos Portantiero y demás, editar una revista que se llamó Pasado y Presente, que bueno, hoy está considerada una de las grandes revistas culturales, político-culturales de los años 60, 70. Bueno, y el primer número de esta revista es editado, es publicado en el marco del Partido Comunista Argentino, pero por el contenido que este número encerraba de la revista, fueron expulsados del Partido Comunista. Fue expulsado del Partido Comunista Aricó, así que tiene que tomar un camino independiente, podríamos decir. Y ahí, bueno, esa revista Pasado y Presente es una parte central de lo que se conoce como la nueva izquierda en la Argentina, lo que se conoce en la bibliografía de la historia intelectual argentina como la nueva izquierda. Bueno, así que con la revista Pasado y Presente, que tiene una primera etapa entre los años 63 y 65, y una segunda etapa en el año 73, son años muy significativos, digamos, para el país, bueno, ahí va a ser muchísima... eso lo va a poner Aricó en un lugar muy importante, no solamente como escritor, como articulista, sino más como editor, bueno, va a editar a Marx, va a promover la traducción del capital al español, va a promover la traducción de los Grundrisse al español, una tarea realmente ciclópea. Bueno, y en el año 76 se vio obligado a exiliarse y se va a México junto con Portantiero, y ahí, bueno, edita en el año 80 uno de los grandes libros de la sociología política argentina, que se titula Marx y América Latina, libro que recomiendo enfáticamente a los oyentes, editado en 1980, bueno, y eso lo convierte en un intelectual de referencia en toda América Latina, ¿no? Normalmente hiciste un pantallazo sobre José Aricó, pero volvamos al libro, el libro es un libro, realmente son 250 páginas que son imperdibles cada una de ellas, porque es un diálogo, es un diálogo que vos tomás con José Aricó, con Silvio Frondizi, pero además traes también a intelectuales que enmarcaron la vida de ellos, como es el caso de Gramsci, como de Pierre Bourdieu, como Mariátegui, o sea, y es un libro como, vamos a decir, donde se dicen las cosas de forma frontal, un poco hasta incómodo, pero que es necesario para estos tiempos que corren en la Argentina, habíamos hablado del tema del municipio, y ahí vos, una de las cosas en ese libro, hablas como sociólogo, el rol de la sociología, un rol especial, me parece que en el libro queda claramente expresado eso, cuál es el rol. Sí, sí, es un libro, como van a decir algunos lectores del libro, un libro de una carga sociológica fuerte, donde se nota que el que escribe tiene una determinada formación, digamos, en el caso mío, una formación en teoría sociológica, en teoría social contemporánea, particularmente por la importancia que le doy en la conclusión del libro a una figura eminentemente sociológica, un exponente clave de la sociología contemporánea, como fue el norteamericano Charles Ryan Mills, y la idea de imaginación sociológica. Yo sostengo que tanto Silvio Frondizi como José Aricó son grandes exponentes de esa idea de imaginación sociológica que Charles Ryan Mills crea a finales de los años 50, en una de las obras cumbres de la sociología contemporánea. Pero bueno, también por la introducción del libro, porque la introducción del libro la recomiendo mucho a aquellos que estén interesados en la lectura del libro y quieran meterse de lleno en el libro, recomiendo mucho la introducción que casualmente no está dedicada a Frondizi y Aricó, sino a Gramsci y a Pierre Bourdieu. Y ahí marco qué es lo que quiero marcar con Gramsci y con Bourdieu. La importancia de la internacionalidad del pensamiento, sin la cual difícilmente podamos o será imposible pensar un proceso de integración de América Latina si no incursionamos en el circuito, digamos, de la internacionalidad del pensamiento. A ver, pero tenés las dos puntas, porque la internacionalidad del pensamiento, a ver, Mills habla de la experiencia personal en la relación con las cuestiones públicas. Y entonces la internacionalidad son las dos extremos, las dos puntas que unifican. Sí, la imaginación sociológica consiste precisamente en eso, en dar elementos para unir lo micro y lo macro del proceso histórico en el que vivimos, proceso histórico que ya es una historia mundial. Es una historia mundial. Entonces, en la medida que no hagamos nuestras prácticas cotidianas, teniendo siempre en cuenta que vivimos en una historia, que si es una historia mundial, los resultados que vamos a obtener van a ser pobres. Los grandes resultados los vamos a obtener con esa imaginación sociológica que permite conectar lo micro y lo macro de la historia. El municipio con la historia orgánica del mundo. Y por eso digo la importancia que tiene en el libro la idea de la internacionalidad del pensamiento y de la acción política. Burdié en este sentido, ¿por qué hablo de Burdié? Porque Burdié va a ser muy claro en este libro que traje aquí para mostrar, Pensamiento y Acción, Pierre Burdié, son textos políticos de Burdié, donde textos políticos de Burdié, ¿qué es lo que Burdié va a mostrar en esos textos? Va a mostrar, son textos de la década del 90, ¿qué es lo que va en un contexto de plena formación de la Unidad Europea? Y Burdié está mirando con suma atención, por supuesto, ese proceso de formación de la Unidad Europea. Y él va a decir, bueno, la Unidad Europea tendrá que ir en el camino de la construcción de un Estado Social Transnacional para Europa. La idea de Burdié, principalmente, que Europa deberá desarrollar un nuevo internacionalismo, y este nuevo internacionalismo deberá incluir la idea de formación de un Estado Social Transnacional Europeo. Yo lo que hago en el texto, poniendo a Burdié, estas ideas de Burdié en la introducción, es poder pensar el pensamiento de Silo Frondizi y de José Aricó, como una invitación a proyectar la idea de un Estado Transnacional Latinoamericano. Un par. En el sentido de Burdié. Porque tenían, discúlpame, que tenían los hombres, que ya que estamos en la semana de mayo, tenían esos hombres también ese pensamiento, claro. Sí, bueno, yo en el texto le doy mucha importancia a tres pensadores latinoamericanos del siglo XIX, bueno, a dos pensadores que fueron también hombres de acción, como el caso de Bolívar y Bernardo de Monteagudo, y a un intelectual, también fue hombre de acción, que fue chileno, que se llamó Francisco Bilbao. Que, para mí, hasta el que conozco, digamos, del pensamiento social latinoamericano del siglo XIX, es el intelectual más importante que conozco hasta el momento. Así que recomiendo también a los oyentes la figura de Francisco Bilbao. Bien. ¿Qué voy a rescatar de la figura de Simón Bolívar? La Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica, recordemos que es una carta que tiene, es una carta muy extensa, que tranquilamente puede considerarse un pequeño ensayo de Bolívar, de 1815, donde él va a manejar el concepto de nación de una manera que me parece enormemente creativa, y muy actual, por lo menos para el presente y para poder pensar la idea de la unidad latinoamericana, él jamás, Bolívar jamás, va a pensar la nación para vincularla con los estados que se iban a generar del proceso de independencia, sino para la nación americana. Para, únicamente, Bolívar conecta la palabra nación con América, no con Argentina o con ninguno de los estados nacionales. Y temiendo siempre, temiendo siempre, que la formación de esos estados nacionales se terminaran planteando como interruptores de la conformación de la nación americana. Cosa que probablemente eso ya pasó. Que recién mencionaste a Francisco Bilbao. Sí. Y justamente es un defensor de la idea de la América Latina como una unidad política, de alguna manera, como una entidad cultural completa. Sí, exacto. Política en términos unificadores. Sí. Esto mismo que estás diciendo. Juan, este libro realmente es muy rico. Queremos decirle a los oyentes que el próximo jueves, vamos a estar presentando, jueves, no, el próximo jueves, 13 de junio, vamos a estar presentando a Juan Barbero en nuestra biblioteca, en la Universidad Popular Alejandro Cor, en su biblioteca. Así que por las redes vamos a estar mandando la comunicación. Porque es tan rico y se va a generar un debate. Creo que este libro es lo más rico que tiene, que te deja reflexionando. Te deja reflexionando un montón de cosas. Pero viendo el tiempo, muy corto, yo no puedo dejar de que me cierres esta nota hablando de algo que vos transmitís en ese libro. Que nosotros vivimos en una democracia occidental donde el individualismo está presente, el liberalismo económico está presente. Tenemos una realidad particular en nuestro país ahora, donde se va esa disputa entre pragmatismo y éxito versus sociedad y bien común. Ese es un tema que no lo vas a poder desarrollar, pero me parece que va a ser lo que va a dejar el interés para concurrir cuando expongas en nuestra universidad. Sí, bueno, tanto Frondizi como Aricó van a sostener que no habrá posibilidad de dar a la democracia un desarrollo profundo si las personas no desarrollan en su práctica cotidiana un criterio de bien común. El bien común es algo que no puede, o sea, en todo caso, es la única, si bien ninguno de los dos van a negar el desarrollo del individualismo, pero va a ser ese individuo que van a pensar, lo van a pensar con el criterio de bien común en el núcleo de su comportamiento. Es un individuo que se conecta con otros, que desarrolla instancias colectivas y que piensa en términos de bien común. No hay una negación del individualismo, sino del individualismo individualista. Por eso es en una actualidad. Es el debate de este año. Sí, exactamente. Es el debate de hoy. Y cuando estemos en la Universidad Popular Alejandro Corz se va a dar ese debate, me parece. Creo que esta presencia tuya en Radio Universidad invita, porque ahí quedan muchos temas. Me parece que tiene una actualidad este libro, el pensamiento de estas personas, el boom de las redes sociales, el tema del electorado, el rol de los dirigentes políticos, la sociedad, la construcción, la función del intelectual a futuro, que vos lo dejás claramente marcado en el libro. Así que... Bueno, ambos fueron, Frondizi y Aricó, y particularmente Frondizi, diría, también Aricó, pero Frondizi estuvo atravesado por la tragedia, esto que voy a decir. Es decir, el nivel de compromiso social que tuvieron fue realmente enorme. En el caso de Silvio Frondizi fue dramático, ¿no? Sí, hasta la vida. Ya sabemos a dónde llegó o lo que le pasó, digamos. Pero bueno, además el libro tiene un apéndice final, que es una clase que Silvio Frondizi da, no está precisa, no podemos decir exactamente cuándo dio la clase, pero fue entre finales del 62 y principios del 64, probablemente haya sido en el 63, una clase universitaria que da Frondizi sobre Rousseau. Bien. La figura de Rousseau va a ser muy importante para Frondizi en la historia del pensamiento político, y ahí hay un artículo inédito de Frondizi sobre Rousseau, que es una clase universitaria que él da. Muy bien, bueno, entonces a los oyentes, el jueves 13 de junio vamos a poder extendernos y charlar personalmente con Juan Barbero, autor de este libro, de los municipios a la unidad latinoamericana.